Navidad Hoy es mi escudo, mi protección, me trae paz cuando haya ficción Mi corazón lo llena de gozo, Jesucristo Yo te presento a mi amigo Hoy es mi escudo, mi protección, me trae paz cuando haya ficción Él es mi ángel, mi protector Mi corazón lo llena de gozo, Jesucristo El que habita al abrigo de mi Dios omnipotente Su recuerdo permanente tendrá en todos sus caminos El que habita al abrigo de mi Dios omnipotente Su recuerdo permanente tendrá en todos sus caminos Yo te presento a mi amigo Hoy es como él no hay ninguno No me presento oportuno, no testifico Mi fortaleza, mi protección, me trae paz cuando haya ficción Mi corazón lo llena de gozo, Jesucristo Yo te presento a mi amigo Oye como él no hay ninguno Aunque presente oportuno, no testifico Él es mi escudo, mi protector, siempre me cuida con tanto amor Mi corazón lo llena de gozo, Jesucristo En el desierto es cual pozo, calma mi sed, mi agonía Me apacienta cada día, junto a aguas de reposo En el desierto es cual pozo, calma mi sed, mi agonía Me apacienta cada día, junto a aguas de reposo Yo te presento a mi amigo Hoy es como él no hay ninguno No me presento oportuno, no testifico Él es mi escudo, mi protector, mi rey eterno y mi salvador Mi corazón lo llena de gozo, Jesucristo Yo te presento a mi amigo Oye como él no hay ninguno Aunque presente oportuno, no testifico Él quiere darte la salvación Ya no lo pienses, búscalo Mi corazón lo llena de gozo, Jesucristo Yo te presento a mi amigo